Hola, buenos días. ¿Cómo están? Mi nombre es Araceli y estoy para servirles. Bienvenidos a esta maravillosa aventura. Hoy aprenderás a medir con regletas. Además, aprenderás colores, tamaño, espacio, forma, número. También aprenderás a contar. Para ello, es importante que tengas a la mano tu libreta de registros para ir realizando tus anotaciones y muestres a tu maestra. Claro, con el apoyo de mamá y papá o de una persona adulta. ¿Listos? Iniciamos. Pero, ¿qué son las regletas? ¿Han jugado alguna vez con regletas? ¿Serán de plástico o de madera? ¿De qué color serán? ¿Son grandes o pequeñas? Sí, muy bien. Es un material matemático que consta de 10 colores y tamaños diferentes. Todo ello a través del juego manipulativo. Tocar, palpar, explorar. Solo, que yo las voy a representar a tamaño pequeño. Estas son las verdaderas regletas. Pero, para apreciarlas mejor, las voy a representar a tamaño grande. La regleta de color blanco es un cubo de un centímetro y mide y representa el número uno. La regleta verde claro, tres centímetros y representa el número tres. La regleta de color rosa, 4 centímetros, y representa el número 4. La regleta amarilla, 5 centímetros, y representa el número 5. La regleta de color verde, 6 centímetros, y representa el número 6. La regleta de color negro, 7 centímetros, y representa el número 7. La regleta de color café, 8 centímetros, y representa el número 8. La regleta de color azul, 9 centímetros, y representa el número 9. La regleta de color naranja, 10 centímetros, y representa el número 10. ¿Listos? Entonces, iniciamos con nuestro primer juego. Se llama... Nuestro primer juego se llama... Juguemos a descubrir tamaños con regletas. ¿Cuál es la regleta más grande? ¿Será la regleta de color verde? ¿Será la regleta de color naranja? ¿Saben cuánto mide? ¿Seguros? Muy bien. Es la regleta de color... Naranja. ¿Y mide? Representa el número 10. ¿Cuál es la regleta? Segunda pregunta. ¿Cuál es la regleta más pequeña? ¿Será la regleta de color rosa? ¿Será la regleta de color blanco? ¿Se acuerdan cuánto mide? ¿Están seguros? ¿Es la regleta de color blanco? Muy bien. Y representa el número 1. Este ha sido nuestro primer juego con regletas. Vamos a iniciar con nuestro segundo juego con regletas. ¿Qué regleta necesitamos para que la abejita cruce el camino y llegue a la flor? ¿Será la regleta de color café? ¿Se acuerdan cuánto mide? ¿Están seguros? Vamos a ver si es la regleta de color café, que dicen que mide 8. Representa el número 8. Le falta un pedacito para que nuestra abejita pueda cruzar el camino y llegue a la flor. ¿Será la regleta de color naranja? ¿Se acuerdan cuánto mide? ¿Están seguros? A ver, vamos a ver. Muy bien. Nuestra regleta de color naranja representa el número 10. Y nuestra abejita puede cruzar el camino para llegar a la flor. Muy bien. Felicidades. Vamos con nuestro tercer juego con regletas. ¿Qué figura? Este juego consiste en que vamos a imaginar qué figura creen que estoy formando. Ustedes ya se imaginaron qué figura estaré formando con todos los colores de regletas. ¿Ya se están imaginando qué estoy formando? Muy bien. Este juego es bien divertido también. Se trata de que vamos a imaginar qué figura podemos formar con nuestras regletas. ¿Qué figura podemos formar con nuestras regletas? ¿Ya se imaginaron? Muy bien. Muy bien. Pues miren, yo formé con estas regletas un... Me imaginé muy bien. Me imaginé un barco. Y está bien bonito. Miren, ya me imaginé. Ya quedó bien bonito mi barco. Bueno, así ustedes también pueden imaginar otra figura y también les va a quedar bien bonito. Ahora vamos con nuestro cuarto juego con regletas. Y se llama reconocimiento de tamaños. Para ello, vamos a necesitar regletas de color blanco. ¿Se acuerdan cuánto mide? ¿Están seguros? Vamos a necesitar también regletas de color rojo. ¿Saben cuánto mide? Sí, se tienen que acordar porque ya les dije. Muy bien. Vamos a ocupar regletas de color blanco, regletas de color rojo y regletas de color verde. Para ello, ¿ustedes sabrán cuántas regletas de color blanco mide nuestro cochecito? ¿Saben cuánto mide la regleta de color blanco? ¿Están seguros? Bueno, ¿me ayudan a contar? Bueno, vamos a continuar. Doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Dieciséis regletas de color blanco mide nuestro cochecito. Muy bien. Toca el turno a las regletas de color rojo. ¿Cuántas regletas de color rojo creen que mida nuestro cochecito? ¿Se acuerdan cuánto mide? Bueno, ¿me ayudan a contar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho regletas de color rojo mide nuestro cochecito. Muy bien. Toca el turno a las regletas de color verde. ¿Se acuerdan cuánto mide? ¿Están seguros? Muy bien. Pues vamos a ver cuántas regletas de color verde creen que mida nuestro cochecito. ¿Se acuerdan cuánto, cinco, cinco, cinco regletas de color verde mide nuestro cochecito? ¿Se han dado cuenta que entre más grandes son las regletas, menos regletas necesitamos? Y cuando las regletas son pequeñas, en este caso el color blanco, vamos a necesitar más regletas. ¿Sí? ¿Quedó bien explicado? ¿Bien entendido? Muy bien. ¿Se divirtieron? ¿Les gustó? En especial, a mí me encanta jugar a medir con regletas. También ustedes, después de que jueguen, les va a gustar jugar a medir con regletas. Ahora les toca su turno a ustedes en casa, con el apoyo de papá y mamá, pídanles que les elaboren sus propias regletas para realizar sus actividades en casa. O sea, pueden ser con palos de escoba como las que yo elabore. O también pueden ser sus regletas con tiras de cartón. Miren, aquí están, o cualquier otro material con el que ustedes cuenten en casa. Recuerden, son 10 tamaños y colores diferentes. Los pueden pintar o también forrar. Su primer actividad para realizar en casa es, ¿cuántas regletas de color amarillo creen que mida para llegar de su cama al baño creen que mida para llegar de su cama al baño? ¿Cuántas regletas de color azul creen que mida para llegar de su cama al baño? Éxito. ¿Cuántas regletas de color azul creen que mida para llegar de su cama al baño? ¿Cuántas regletas de color azul creen que mida para llegar de su cama al baño creen que mida lo largo de su cama al baño? Éxito. Éxito. Registren en su libreta. ¿Cuántas regletas de color verde creen que mida su cama? Registren en su libreta. Muy bien. Éxito en todos sus juegos con regletas. Éxito en todos sus juegos con regletas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!